Muy buenos días, bueno chicos, chicos, chicas, chicas, cuidado con muchas mentiras que se dicen sobre Bitcoin. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Y bueno, ¿cómo lo hace? Lo vemos nosotros, pero el qué hace, por qué hace lo que hace, ¿vale? Muchas veces nos puede llevar a errores y nos puede llevar a intentar ver métricas que no son. Me explico. Aquí nos están hablando de que la predicción de Bitcoin para el 2024, los analistas comparten sus opiniones sobre el objetivo de 60.000. A ver, en teoría el objetivo es alcanzar los 69.000, más o menos entre agosto, septiembre, ¿vale? Por mediciones de otros ciclos, no es por otras cosas, es igual que cuando me dicen, ¿por qué decías que iba a caer? Y pues, ¿por qué? Por eso, por mediciones de otros ciclos. Podrá caer un poco más, podrá caer un poco menos, pero son zonas muy, muy claras. Lo que pasa es que tenemos muy poquita memoria y sobre todo cada vez hay más gente nueva, tenéis que tener en cuenta que dentro del ecosistema dicen, no, pero yo llevo desde el ciclo pasado. Yo llevo dos ciclos, yo llevo tres ciclos, ¿vale? Pero es que hay gente que acaba de entrar. Hay gente que lo único que ha sufrido ha sido un cripto invierno. Entonces, es muy susceptible de muchas informaciones que no son ciertas, ¿vale? Aquí habla que el potencial de Bitcoin para alcanzar los 60.000 dólares en el año 24 está respaldado por el reciente lanzamiento del ETF después de Bitcoin. Los cojones, los cojones, es decir, con o sin, el objetivo para después del verano son 69.000. Se supone que con o lo acelera o lo impulsa un poquitito más, porque haya más movimiento y más escasez. Pero nada más, pero nada más. Es decir, nada tiene que ver con el ETF, ¿vale? Esto de verdad, que es que se están llevando poco a poco a su terreno, ¿vale? Todas las entidades e instituciones se están llevando Bitcoin a su terreno, inclusive hasta en el por qué se mueve. Y eso no es cierto, no es verdad. ¿Vale? Luego dice que factores macroeconómicos, como el recorte de los tipos de interés, pueden aumentar el atractivo de Bitcoin. También sí y no. Es decir, si suben los tipos de interés, el atractivo de Bitcoin, ¿vale? Será mejor. Pero bueno, en realidad, cuando los bajan, ¿qué pasa? Que la gente dice, hostia, ya no gano tanto en la renta fija. Pues voy a mover mi dinero a otros sitios. No hacia Bitcoin, a otros sitios. Si la bolsa va bien, como parece ser que puede ir el 24, pues irá la mayoría a la bolsa y algo va a ir a Bitcoin. Bien, ¿vale? Esta segunda opción te la compro. Y bueno, pues luego dicen que una entrada del 10% de activos actuales va a la gestión por ahí a impulsar el precio de Bitcoin. Bueno, pues sí, evidentemente. Si es que cada vez hay más fondos con más dinero que están obligados a comprar ese Bitcoin, pues vale, por lo menos a moverlo. ¿Vale? Por lo menos a moverlo. Porque vuelvo a repetir, cuando se compra un ETF, se compra ese Bitcoin, pero cuando se vende un ETF también, un inversor vende sus participaciones, tienen que vender ese Bitcoin y convertirlo a dólares. Entonces, eso mueve el mercado. Pero también genera escasez cada vez que se compra, a medida que eso va creciendo. Otra parte muy importante, ¿vale? Que está aquí al final de la noticia. Y es que, y creo que es algo muy importante para todos, en particular existe una tendencia mundial a la regulación en lugar de prohibiciones absolutas. con países como Hong Kong y Japón proporcionando orientación sobre stablecoins y la Unión Europea avanzando en el reglamento de criptoactivos MICA. Esto que muchas veces ponemos, esto va contra nuestro, esto no sé qué, rebatos ya. Bueno, pero al final queremos seguridad, pero que no nos regulen. Una cosa va de la mano de la otra. Y al final, en Bitcoin como valor, va a ser positivo. ¿Que va a ser negativo en muchas de las altcoins? Bueno, pero también nos vamos a quitar mucha borralla. También tenéis que tener en cuenta eso. Y a muchos os va a obligar a conocer de verdad bien los mercados. No, sí, yo ya los conozco. Sí, sí, así te va. ¿Vale? Así que bueno, chicos, de verdad. Son cosas, pero tened muy en cuenta que Bitcoin es lo que es, por lo que es, y no por lo que diga esta gente, y mucho menos en sus objetivos. Dicho esto, vamos al mercado. Aquí está, ¿vale? Visto cómo lo estamos viendo en diario, pues parece que Bitcoin ha hecho una zona en la de, ostras, voy a frenar, ¿vale? 38,5. Y me empiezan a recuperar un poquito. Claro, ¿qué hago? Pierdo la resistencia y voy a retestearla. Justo se ha parado en ella. O sea, en la línea exacta. Clavado el precio, pam. Bueno, vamos a ver cuál es la reacción. Si ahora las velas se van desgastando un par de días y luego vuelven a caer, ¿vale? Recordar el dibujo que hicimos ayer, ¿vale? Porque esto es bastante interesante, lo de caigo, me recupero. Caigo, caigo, me recupero. Caigo, me recupero. Caigo, me recupero. Caigo, me recupero. Me recupero. Caigo, me recupero. Caigo, me recupero. ¿Vale? O sea, y fijaros lo que acabo de hacer, qué tontería más grande acabo de hacer, ¿vale? Por muchos motivos, pero bueno, sobre todo es para que veáis el ejemplo. ¿Y dónde estoy? Van el 24 de febrero, el 24 ya, con solamente este movimiento. Fijaos el que llevamos, pues uno similar, un poquito más horizontal, ¿vale? Que es lo que yo quiero que veáis. ¡Ostras! Y estamos en 24 de febrero, ya. Halving, más o menos, para mediados finales de abril, ya veremos en qué punto, pero vamos, yo cuento con mediados. ¡Ostras! ¿Vale? Entonces, la cuestión es, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hemos llevado, ¿os habéis llevado? Bueno, habéis llevado. Un año. Noviembre del 21, noviembre del 22, llorando. ¡Ay, esto! Ya decía yo que esto era una mierda. ¡Ay, Dios mío! Y ahora, ¿hacemos así y lloraréis lo mismo o peor? ¡Una coño! De verdad, empezará a ser serio, ¿vale? Empezará a madurar dentro del mercado porque, joder, hay gente que es para para meterle un pañuelo y cerrarle la boca con un esparadrapo, ¿vale? Cuando dice tonterías. En fin, ¿qué pasa? Ya dijimos que una caída de Bitcoin provoca una caída de las altcoins. Bien, sí, es lo que queremos. Es lo que queremos. O sea, llegamos a las zonas positivas para poder terminar de comprar y hay gente que está llorando y diciendo, ¡Ay, Dios mío! ¡Jate! Pero, de verdad, ¡Qué falta de madurez! Es tremendo, es acojonante. Pero bueno, allá cada uno. Vamos a... ¡Tachán! Netflix. No, al Total Market. Total Market de momento, de momento, a pesar de la que cayó ayer, ha sostenido, fijaros, la vela de Bitcoin que fue arriba, hizo que el Total Market también subiese y ¡Anda! Ahí está, al borde, ¡Ostras! Aguantando. Esto es súper bullish, esto es súper alcista, pero súper alcista. Ahora, ahora es un movimiento que, bueno, relativo, es decir, fijaros aquí cómo hizo una vela casi mejor, inclusive, y luego se fue arriba, ¿vale? Terminó de hacer el retrocesito y se fue arriba, pero al final el objetivo está claro, es decir, porque hagas un movimiento de este tipo y te vayas un poco arriba, no quiere decir que luego no vayas a seguir bajando, ¡Ojo! Lo único que estamos haciendo es volver a poner a prueba la zona, si al mercado, la zona, la valida o no la valida, si no la valida, ¿vale? Seguimos cayendo, la dominancia de Bitcoin, claro, ayer subió mucho, pero hoy está ahí un paraíllo tontillo, pues, pues eso, está ahí, ¿qué pasa? Que eso al estar paraíllo tontillo queda confianza, ¿a quién? A las señoritas altcoins, ¿vale? Y las señoritas altcoins, bueno, aquí tenemos a Rose, ya rebotando, Y ella cerró el día muy bien, porque, como lo que yo siempre, ¿vale? Hay que esperar a que las velas cierren para poder tomar conclusiones de verdad, ¿vale? Y ahí está, ¡pop! Cierre de vela, un martillo, con lo cual posiblemente en los próximos días podemos ver un ascenso, ¿vale? Vamos aquí a ganadoras perdedoras y vamos a ver Solana que ayer efectivamente se me olvidó, ¡Je, je, je! Me la salté de la lista, mira que la tengo aquí montada, pero me la salté, claro, es que yo vi HDX y luego después tenía Solana en la lista, pero vi Tita debajo y claro, me llamó la atención Tita y dije, venga, pues paso de Solana, no, no es por eso, es por, no sé, algo hay ahí en la mente, retorcido. Venga, One Earth, 8 y medio a la baja, bueno, pues intento recuperar allí un poquito el camino, no ha podido y pues la zona que hablábamos en su día, ¿no? De estos mínimos, ahí está rozándolos y según los ha rozado se va arriba, ahora vuelve a ir abajo, seguramente los tendrá que probar, que va más abajo, pues oye, a mí no me ha mola cómo está, ¿vale? Simplemente yo no estaría ahí. Los cortos de Bitcoin, ¿vale? Vuelven a caer, están tonteando en la zona, no es tiempo de cortos, con lo cual es lógico, pero están bastante castigados, están con mucho miedo a que les liquiden. MDX, CTSI, APT, Siacoin, aquí perdiendo, Hero, Near, bueno, pues Near es un proyecto que hay bastante gente, está en su proceso de retroceso, está en la zona de primer posible soporte, aunque para mí va más interesante en la zona de 2.12 y por supuesto cuanto más abajo luego mejor, porque bueno, creo que puede dar un buen punch, DAG, 2% y bueno, veas aquí ya significativas, en beneficios, vuelve a ver, bueno, pues no es muchísimo, pero es un movimiento interesante, ¿vale? Aquí tenemos la Sinkon 21, no ya, 9.98 alguien me lo pidió en, no sé si en el VIP o alumnos que ver no ya, vale, no ya de momento ha llegado a objetivo, está en zona objetivo totalmente, ¿vale? Vamos por estos máximos que hay aquí, a ver, la zona que está marcada con la línea va por, bueno, pues estos máximos, estos máximos, este apoyo, entonces bueno, aquí no llegó, se vino abajo, más abajo todavía, entonces bueno, cuando llegue a esta zona, si está, yo vendería, o sea, bueno, yo vendería ya, de hecho, o sea, vale, yo vendería ya y compraría algo en el retroceso, si te gusta Noya, este es un proyecto en el que estás siguiendo, al final yo os lo digo, algo que os digo siempre, ¿vale? Especializaros, si os especializáis, ¿vale? Vais a conseguir mucho más y a cada altcoin o a cada valor, el que sea, ¿vale? Pues bueno, lo podréis seguir, hay mucha gente que dice, no, las altcoins son basura, pues bueno, muchas sí, evidentemente otras no y se pueden tradear y se pueden jugar con ellas y serán proyectos, mientras sean proyectos ciertamente sólidos, aunque sólido en este mundo, lo que sea sólido es lo que vayas a soltar en el váter, ¿vale? Y no siempre, pues imaginaros, imaginaros en el mercado, ¿vale? Entonces, esta zona, ¿vale? Es una zona de lucha en la cual debería de consolidar todo este movimiento y si no lo pierde y va arriba, bueno, pues fantástico, pero, bueno, ya te digo, creo que el movimiento está muy hecho y en cualquier momento tendrá el retroceso como lo han tenido todas, ¿vale? Bonk, Bonk vuelve a la carga con un 8%, ¿vale? Y bueno, no es que sea mucho, pero ahí está intentando hacer una especie de doble suelo. Este, todas estas, estas altcoins, estas meme coins en las que vemos que hay mucha masa social moviéndolas, si esto realmente hace ahora una W, lo va a hacer todo el mercado, ¿vale? Entonces, nos sirve muchas veces como indicador de esos movimientos de masas, ¿vale? Y de la psicología de masas dentro del mercado para ver si realmente esos movimientos empiezan a cumplir, ¿vale? Ojo, Naka, 7% al alza después de su retroceso, bueno, pues igual que muchas, intenta en esta zona, que es una zona muy interesante, ¿vale? Para terminar de recomprar, si alguien tiene que recomprar o lo que sea, pues bueno, de tirar al alza. RLC, Flow, STX, muy bien STX, otro prácticamente 5% al alza, así que bueno, está intentando recomponerse, todas están intentando recomponerse después de estos días. ¿Les va a dejar el Bitcoin? Pues bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Hitec, tres cuartas de lo mismo, después de tocar soporte, intentando recomponer, y así es en general todo el parque, está exactamente igual, ¿vale? Mirad, igual Gala Games, INJ con un 3,28, ya estamos en, bueno, pues en zonas que se ha venido, y toque, 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 ha tocado la línea de tendencia, aquí está mal dibujada, vamos a ponerla, esa va ahí, y esta va aquí, ¿vale? Ahora sí, toque, 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 ahora sí está bien dibujado, ¿vale? La ha tocado y parece que quiere rebotar, bueno, si la pierde, ya sabemos el margen que tenemos aquí, por eso yo tengo esa alerta, ¿vale? La zona de 25, Kripto.com, Mana, los Axis también andan por ahí, GLD, Compound, 274, bueno, pues está en una zona en la que está intentando acumular, es una zona grande, dices, joder, es que toca arriba, y toca arriba, se va abajo, y fíjate, plaf, un 25%, ay amigos, claro, es que esto es el mercado, venga, vamos a ver Solana, que ya está aquí, de momento el retroceso, se nos ha venido justo, puff, ha tocado zona de soporte, y rebota, ahí, bueno, esto al final coincide en todas, ¿vale? Es decir, dentro también de este canal, han coincidido todas en que han hecho ese movimiento, nada más, o sea, no es que ha tocado soporte y ya, ya está, no, 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 esto vamos a ponernos aquí, y aquí, tocamos, más y mejor, ¿vale? Lo digo por el toque, 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 la línea está más correcta, vamos adecuándolas al movimiento final real, bueno, y estas las tengo en cuatro horas, ¿vale? Porque si yo me voy a cuatro horas, ¿vale? Veis como veo perfectamente, el movimiento que hizo aquí, aquí se quedó, aquí se ha quedado, ¿vale? O sea, fijaros qué tontería predictiva, ¿no? Pues, pues oye, hay gente que dice, no, no funciona, si no sabes utilizarlo, no funciona, evidentemente, eso es como cuando dices, joder, es que me ha venido mi mujer o mi marido, esto no funciona, haces así, clac, y funciona perfectamente, pues aquí pasa exactamente igual, igual, entonces, ¿qué pasa? Que ahora se está enfrentando a una zona de resistencia, ¿cuál? Pues toque, 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 ¿vale? Toda esta banda que tenemos aquí, en la zona de 87, pues es una zona de resistencia, ¿podrá con ello? No lo sé, si puede con ello, bien, si no puede con ello, y se viene a buscar otro mínimo, para mí, va a ser, posiblemente, una zona de compra, ¿vale? Ahora, proyección inicial, para Solana, ¿vale? Y hablo de inicial, nada más, es decir, este retroceso que hemos tenido, aquí, ¿vale? Después de este impulso, que estuvo muy bien, súper guay, pasamos los 100, visto que esto es 4 horas, pero, podríamos irnos a este otro impulso, pero bueno, vamos a irnos al periodo de tiempo, más corto, ¿vale? Entonces yo me encajo, esta caída, de la parte superior, a la parte inferior, del, del canal, si rompiésemos el canal, ¿dónde nos podría llevar? Pues fijaros, qué casualidad, que nos lleva, a este máximo anterior, ¿vale? 116, pero claro, para eso, ¿qué pasa? Que ahora tendríamos que, en el siguiente movimiento, cuando lleguemos a la zona superior del canal, tendríamos que romperlo, y nos llevaría a esa zona, ¿vale? Esto, en cuanto a este pequeño movimiento, ¿vale? Nos lleva a 116, pero, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Ahí va, con todo este retroceso, este retroceso completo que hemos tenido, ¿vale? Pues vamos a hacer una medición parecida, ¿vale? De mínimo a máximo, perdón, perdón, me he caído, a ver, aquí, joder, estoy yo, aquí, tacatás, ¿dónde nos lleva? Pues fijaros que, Fibo nos marca 147, y esa línea roja, ¿qué coño es? Vamos a ver, si nos la da, ¿hay algo para atrás? Anda, anda, 147, señores, este máximo que hay aquí, vamos a ponerlo en semanal, lo vamos a ver mejor, estoy yo también un poquito, bueno, pues lo vamos a ver mejor, no, pues no lo vamos a ver, vamos a actualizar, que se le ha ido la pinza un poquito, bueno, se me ha ido a mí, dándole, dándole más de la cuenta, ahí, alertas, dot y tita, mira, estamos ya en semanal, vale, 147, vale, decíamos que era la línea de tendencia, vamos a ponerlo en semanal mejor, vale, y estamos hablando que el TP1, era esta línea, vale, que son estos máximos que hay aquí, joder, el pivote importante, nos manda a tocar ese pivote, ¿lo pasaremos? Yo creo que no, que cuando lleguemos y toquemos esa zona, vale, ese TP1 que nos está marcando este retroceso, volveremos atrás, y como poco nos apoyaremos en esta zona en la que estamos, ahora, vamos a ser los máximos de esta zona, vale, en esta zona 115, 116, es decir, eso es lo que yo creo, ahora bien, esto va a depender, de que el movimiento en el que estamos, ya, bueno, pues le dé por parar ahí, ¿sí? Vamos a, cuatro horas otra vez, bueno, vamos a ir ahí, venga, eso siempre y cuando esto, haya sido el mínimo del movimiento, si no, tendremos que seguir, y esperar a que llegue el mínimo de ese movimiento, eh, no es muy, no es mala zona, no es mala zona, me gusta más la zona de 67, eh, pero bueno, yo que sé, 67, 68, vale, estos cierres que hay aquí, junto con esta línea, vale, para mí es mi zona favorita para comparar, eh, ¿quiere decir que vayamos a comparar ahí, que vayamos a pasarlo? Pues no, no, simplemente, eh, estamos en la misma zona de rebote, eso no me cabe la menor duda, ¿por qué? Pues yo creo que lo veis bastante claro, ¿vale? Lo veis bastante claro, primero, hemos venido, hemos tocado el máximo anterior, o sea, ¿vale? Este, paf, nos apoyamos en él, y empezamos a rebotar, vemos el RSI, un toque, otro toque, y la proyección nos ha llevado a dar otro toque, ahora la clave está, en vamos a pasar 50% y vamos a construir, y no solamente si vamos a construir, ¿cuánto? O, vamos a romper la línea de tendencia, y vamos a seguir destruyendo, ¿vale? Esa es la clave, la clave de Solana, por eso lo he puesto en el título, ¿vale? Así que bueno, chicos, chicas, no me enrollo más, vamos a terminar con Bitcoin, que está muy interesante, y, pues a ver qué, qué volumen nos da, qué potencia nos da, de momento el volumen no es nada del otro mundo, en comparación evidentemente con el volumen que hubo ayer, y la concentración de volumen que hubo en esta vela, ¿vale? Estaba bastante decente, no es una maravilla, pero ha sido exactamente igual, o superior al día anterior, vamos a verlo en el BLX, porque ahí lo vamos a poder ver mejor, a ver qué estoy viendo yo, ¿estoy equivocado? Ah, vale, coño, si el cierre de ayer, joder, pues no, no, el BLX nos dice otra cosa completamente diferente, fijaros, por eso es importante, muchas veces, pero aquí me está diciendo como que no es actualizado, no real time, vale, a lo mejor no está, no está correcto, porque lleva desde el 17 de enero, sin actualizarse, así que no nos vale, a ver si lo arreglan y lo podemos ver, si no buscaremos otro índex de Bitcoin, pero bueno, viéndolo directamente aquí, vemos que hemos tenido un poquitito más de volumen, ¿vale? que la vela anterior es una vela más pequeña, con esa concentración de volumen, eso quiere decir que es un punto importante de liquidez, en el cual se ha cogido dinerito, ¿sería mejor que hubiera sido un novela de este tipo? Pues claro, evidentemente, pero no está mal, ¿vale? Para cómo están las cosas, ni tan mal, así que bueno, paciencia, seguir esperando puntos, yo creo que vamos a eso, a testear esta zona, y irnos abajo, pero también tenemos una opción, que es este hombro, cabeza, hombro, que se nos ha formado aquí, y que el rebote, nos lleve otra vez a la parte inferior de STP2, a la zona de 41.2, como engaño, como trampa para toros, como lo queréis llamar, ¿vale? Ya lo veremos, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao,